¡Buenas! Pues... Pensaba yo que no Pero sí, va a haber una última transmisión en Twitch Puede que mañana haya otra A ver si consigo terminarme Sable antes del fin de año O al menos Aunque luego rejuegue algo un poquito más Dejarlo Encarrilado Recuerdo que estas partidas se verán En directo en Twitch Canal Daniel Turambar Y en diferido En Youtube Canal ZZB Y bueno Al cerrar este juego Lo próximo Creo que haré Será la review De los jugadores en 2023 Aunque será diferente al año pasado Ya que el año pasado eran 20 juegos Y este año creo que son casi el doble Por ahí anda la cosa Bueno Bueno Vale Vale Debo dar unos días a Fir Para descifrar las inscripciones Vale Meditario de la pesca Y cuando esté listo Y cuando esté listo Volver Piro Así que es cierto Que aquí encontré sitios nuevos Misiones nuevos Misiones nuevas Claro Y por aquí Debería haber alguna especie De Algo Bueno Y tendría que intentar escalar De algo me refiero De campamento Vale Debería intentar escalar Estar las Las torres estas Vale Estamos en este campamento Que se llama Estación Médula Espinal Y vamos a ver si aquí Alguien nos da Un segundo Vale Entitaba en el gusano Debe haber algún tipo de misión Como se ha descalado Mal Porque yo lo intenté libremente El otro día Y fue Rebulimchi Doctor Asura Es de flor de zona De todo vidrio Podemos traer muchas cosas Vale Pero no me No me otorgarás ninguna misión Este es un guardia Anda Anda Mira que está aquí El peinador de la ferreta Ah No sé cuánto estaba pensando en ti Estaba de una misión Yo también pensaba Pensaba en ti Pero no te reconocía De hecho Segundo plano estoy pensando En un cuerpo Un cuerpo Estoy pasando Un cuerpo de combate A un cuerpo de viaje No te voy a decir Yo estoy pensando en todas las cosas Que no llegue a ver Durante mi planeo Tendría tanta prisa Por llevar a Ekria Y hacerme guardia En mi planeo Fue más bien Una barrera directa A la gran ciudad Ahora cuando quisiera Darme cuenta También lo bien No había visto Haruka Ni el lago subterráneo Descubierto que hay dentro De una planta Limor Vale, hay unos plantos que se abren solo de noche La sagra a brillar, ¿no? Hay algo en ella que me invita a ponerme en marcha Misión conseguida Abre una planta animal y trae lo que sea que tenga dentro Pues sí, yo también lo espero, que no sea un print milenioso Vale, difícil de abrir Ya tenemos una nueva misión Debería conseguir tres mariposas Aunque dentro de las plantas hay mariposas Entiendo que me dará otro emblema No sé si del escarabajo No de la guardia, pero como sea Uno que no va a entrar muy bien A ver si aquí hay más misiones No sé si del escarabajo Y los de los testigos fueron a葬oso Las criaturas que murieron por la caída de la gallina Y se fueron erosionando con el tiempo Me provoca escalofríos, es el bosque precificado ahí dentro, te vas en las manos, aunque las tengas delante de la cara. Escalabajos aniñados, naranjas, pues nada, este es el emblema de escalabajo que me falta, he pensado que no mejor que tu podrías ayudarme, me cierro, si, la verdad es que esta guay esto de hacer cositas, misión fina, hay un idal noreste de aquí, seguramente los encontrarás pero si nunca has atrapado escalabajos aniñados, te dirían aún, son escurridistas, en cuanto noten que te acercas intentan escapar. Entiendo que me darán el de la guardia y el de escarabajo, me faltarán los de cartógrafo, y uno de mercader. Hay un mercader por aquí. Ya si, eso no lo se. No parece haber un mercader por aquí. Esta es la guardia. ¿Cómo te va? ¿Todo guay? ¿Todo guay? ¿Todo guay? ¿Todo guay? ¿Todo guay? El cronormatorio. Vale, eso sé dónde está. Vale, misión del maquinista. ¿Todo guay? No te va a ser una. ¿Todo guay? No te va a ser una. ¿Todo guay? y 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 la ciudad tenemos ahora es que la de la ballena es como que la top yo creo porque todo esto, esto me sube manejo pero me baja ah, mira, manejo y aceleración la de rayo pero velocidad máxima es esta y aquí manejo y aceleración con la de rayo o si, es la es la top, la de la ballena la configuración vallenil es es la top vamos a ver vamos a hacer la mirada al cielo que el cronobatorio sea donde está y de paso nido atraparse de abajo y las mariposas y 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 te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared no le he comprado ropa y 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 aquí está el cronobatorio y 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 la piedra solar se manifiesta cuando y 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 vale 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 y y ahora ya se activa esto y y y y y y y y vale se me está haciendo de noche no sé qué estoy haciendo y 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 eso es algo artificial esto está claro y 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 sus alas Los planetas gemelos. Coral y cobalto. Especies gemelos. Aquí, desde allí, supongo. Bueno, creo que ya no queda mucho más. Vale. Vale, este estaría listo. He encontrado ningún huevo de compil por aquí. Pantarones de maquinista. Pantarones de maquinista. Pantarones de maquinista. No tengo muy claro cómo lo he hecho, pero bueno. ¿Por dónde se sale? Pantarones de maquinista. Pantarones de maquinista. Vale. Mira, voy a hacer viajar rápido. Pantarones de maquinista. Pantarones de maquinista. Pantarones de maquinista. Bueno. El emblema de maquinista me da un poquito igual, porque ya no lo tenía todo, pero bueno. Esto no sé qué es, tengo que marcar. Siguiente misión. Está alien y no sé qué guay porque es explorativo. Ah, vale, lo que tengo marcado es ese hito. ¿Hay un asumidor? No, vamos a intentarlo. No, no, no. No, 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 no. Aquí lo intenté en un cierto momento. No, 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 no. No, 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 no. Sí que tiene pinta calentadas por aquí. Vale, y ahí ya es donde venía. No, 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 no. Ahí, dale, chaman. No, dale, 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 dale. 7 7 8 8 8 8 8 10 10 10 11 12 14 ¡Suscríbete! No, no se los engancha. No sé por qué. No se los engancha. No. Hay un campamento pero es trampa. Uff, qué cerca, eh. No, enganchate. Estamos, estamos, estamos. Ostras, estamos aquí ya, pero ¿cómo subo ahí? Que estoy súper arriba. No. Aquí no hay. Mierda. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya me siento menos torpe. Eh, están quedados los... ¿Verdad? Bueno, vamos a por las delicias. No, 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 no. Esto es que se ha quedado pillado. Wow. 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 ¡Gracias! Vale, creo que aquí está la piedra esta... ¡Gracias! 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 Pero esto no es así, ¿no? He abierto una planta y se introducen unas mariposas brillantes, por eso brillan tanto estas plantas. A ver, aquí no veo ninguna planta brillante. A lo mejor hay que esperar a que se ponga el sol, no sé, está saliendo. No entiendo. Ah, vale, ahí está. Ahí está él. Pero esto que lo ponemos. Vale, gracias, tía. No entiendo. 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 Gracias por ver el video 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 Estoy very perdido, estoy very perdido Gracias por ver el video 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 Bateador Gracias por ver el video 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 ¡Soy gilipollas! A ver el video ¡Voy a romperlo! ¡Simplemente soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Simplemente soy gilipollas! ¡Simplemente soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! A ver, te acabas de encontrar otra movida de esas. No, ahora no me encuentro más. Es que una vez encontré una. Ah, la tiré. Creo. Ahí es. Creo que te he visto antes donde estabas. Ok. 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 Busco una plantita full. Ok. 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 ahora hay un montón, vale ahora hay un montón no, pero si no se puede coger la melancolía joder, quiero el mapa ahora hay un montón de ellas bien, por favor y es el emblema de la guardia más seguido ¿Espero? Sí. Vale, por fin. Difícil de abrir. Vale, entonces ahora tengo máscara de la guardia y máscara del escarpajo. Disponable. Y bueno, ya he pasado el tiempo suficiente para que vaya donde me ir. Y el gusano supongo que habrá que escalarlo, pero es que ahora mismo no tengo capacidad ni tiempo ni fuerzas. ¿Nida del escarabajo? ¿Hércules? No. Santuario Misterioso. Here we go. Vamos. Yo creo que ya es suficiente lo que llevo. Vamos a ver si tú. A ver, si me sirviera algún otro globo de que hay de ti, yo creo que. Estaría bien. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tuvía que ir por el norte, si no recuerdo nada. Vale, pero no tanto. No tanto por el norte. ¡Suscríbete! Que sí, que no la pierdo. No sé por qué él sale. Es un pequeño terror. Espérate, ¿puedo teletransportarme? Sí. Porque la entrada era complicated. A ver si éste ya sabe lo que tiene que saber. ¿Dónde estás, coleguita? ¿Dónde estás? Ni idea. Todavía no estás aquí. No. 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 No puedo si esto todavía no... No tiene que estar resuelto. Un poco huevos de compi que he encontrado esta vez. Mi colegui. Te estaba esperando, he cerrado la última inscripción. Tienes razón. Es una carrera y si has completado exactamente según lo previsto, ¿sabes lo que significa? ¿Que he ganado? Ah, creo que has ganado. Por eso no creo que has ganado. Simón. Después de completar la carrera y la columna... Si lo traveses, consigues. Zero moto. Ah, vale. Como ya lo tenía conseguido, pues he mandado las piezas de la moto. Ganamos todos los anillos, aceleración y manejo. Pero perdemos velocidad. Aunque ganamos en chulería. Aceleración y manejo. Aceleración y manejo. Aceleración y manejo. Aceleración y manejo. Aunque pierdo velocidad. Vamos a probar la aeromoto de los anillos. Aceleración y manejo. Aceleración y manejo. Aceleración y manejo. Aceleración y manejo. Bueno. Pues nada, un aero moto. Un rato antiguo también completado. Vale, pues tenemos un nuevo aeromoto Pues como mucho No corre mucho Pero bueno, es lo que hay Vale, creo que debería explorar esta zona Porque está como muy vacía Y aquí debería encontrar un globo de cartógrafo en algún sitio Bueno, puede ir a por las máscaras también Aquí Aquí hay Generador de máscaras Y esta es una nave Esta es una nave Vamos a ir por las... Cuenta de los traicionados Aquí tiene que haber un asentamiento o algo Porque me extraña mucho Que todos los sitios se llevan asentamientos Y aquí no hay descubrimiento todavía Así que vamos a ir por acá Vamos a ir al verde Estos ganeos son un poco laberintigos Uf, qué poco me gusta esta moto Sinceramente Lo promete que quería ver si no tengo un minero background Te prefiere que requiere alguna cosa Oye Me gusta Lo que pasa Lo que has visto En vivo Seguirá Lo que pillero Lo que pasa Yo siento Lo que pasa Lo que pasa Yo running Va a ir A mi Por 것을 you Solo Lo que pasa Tengo mucho LE ¿Qué es eso? 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 ¡Dégué, dégué, dégué! ¡Dégué, dégué, dégué! espero no caerme con algún hueco de este pedazo de columna entonces se supone cuando cayó la ballena que es la nave del sami muchos animales de los que aquí ya vivían se murieron del golpe pero es con el tiempo se reformaron el planeta y por eso podemos subir aquí entiendo y y ya llegas estamos jodidos y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Chiquillo, los cartógrafos Y no sé si también me va a dar Para tener ya la emblema de cartógrafo ¡No me jodas, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Decansa, descansa! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Pues sí! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 Hasta ahí no llego ni de coña Ahí está la moto Ufff... Voy a tener que volver a empezar. Voy a tener que volver a empezar, porque yo creo que ahí no llego ni de cojo ni a... Todo esto no es más que un rodeo para no volver a empezar. Tiene que volver a empezar desde el principio. No sé que me enganche aquí de alguna forma. No, me voy a salir. No. Es que estoy un poco guardado el sonido del ganty implora. Al final me he caído. Bueno, pues nada, se vuelve a empezar. Vamos a empezar. Seguimos para Bingo. Intento 2.0 después del 1.75. Bueno, 1.25 en realidad. Vamos a empezar. 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 ¡Suscríbete! 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 Pues eso no lo conozco. Vale. Vale. Vale, pues ya estaría. Mío de águilas yo creo que es lo que he visto. Aquello. Mira como se lleva hasta allí. Creo que tengo para el emblema del explorador. Máscara de escarabajo, máscara de escarabajo, máscara de guardia. Vamos a intentar llevar. Vamos a separar esta zona. Máscara de escarabajo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Desde el cartógrafo. Desde aquí arriba a lo mejor. No me pareció ver una forma. A ver si ya está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto está muy alto. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, claro, la nave. Y allí también hay algo. No es lo de los cartobras. Sí. No, eso parece otra cosa. 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 Vamos a ir a por los emblemas, por las máscaras que tengo disponibles. Y ya veremos cómo somos ahí. No, eso parece otra cosa. No, eso parece otra cosa. Tiene que haber algo que me suba la capacidad de escalar. Vamos a... Vamos a ir a recuperar... Aquí hay un nacedor de máscaras. No, eso parece otra cosa. No, eso parece otra cosa. Está bien. No, eso parece otra cosa. Muy bien. Vamos a ir a la piel. ¡Gracias! Es ahí, ¿no? Voy a dejar de pedir. No está nada. El cofasador de máscaras. Máscara de la guardia. Máscara de la guardia. Máscara de la guardia. Máscara de escarabajo. Máscara de escarabajo. Máscara de la guardia. Y la cartografía. Y la cartografía. Vamos a probarnos las máscaras. Máscaras de cartografía. Pues fea como yo sola. Máscaras de la guardia. No está mal. No deja de ser una máscara de MW medieval. No queda mal con el traje que llevo. Máscara de escarabajo. Ahí está. Está chula. Máscara de escarabajo. Máscara de escarabjo. Máscara de escarabaja. Pues vale Pues Creo Que tiene que haber alguna zona Tiene que haber algo Que me estoy perdiendo Donde me den Algo Para poder escalar más Me extraña mucho No poder subir Porque es que hay sitios donde claramente hace falta un plus O sea en el gusano Llega un punto en el que hacía falta un plus Y aquí habrá que hacer algo Así que no sé Me lo tendré que mirar yo creo Y a ver si bueno Y el cartógrafo de aquí lo mismo Aquí había sitios Donde no podía subir más Así que bueno Mañana Echaré un ratillo A ver que consigo Au revoir